Una vieja inquietud recorre Paine. Conocer sus raíces, conocer su historia, qué es en el fondo, conocer su destino, en qué consiste, cuáles son sus características. Ha surgido la iniciativa de formar el Círculo de Estudios de la Historia de Paine. Tendiente a recopilar y ordenar la información que conservan sus vecinos y sus documentos sobre la historia de la localidad de Paine, de la comuna de Paine, del territorio de Paine. Faltan estudios e investigaciones y para ello tenemos al lado de Paine la comuna de Buin, en donde ya han surgido algunas iniciativas tendientes a conocer la historia de su localidad o de sus localidades. Buin, Maipo, Linderos han permitido el trabajo de recopilación historiográfica de su localidad. Tenemos las obras del profesor de Historia, Magíster de Educación, del historiador local Víctor Manuel Huerta Araneda, quien ha publicado tres libros sobre la historia de Buin. Cruzando el río Maipo, la historia de Buin y Maipo Renace. Queremos conocer entonces la experiencia del trabajo histórico que hizo Víctor Manuel Huerta y una serie de personas que han colaborado con él y vamos a presentar, vamos a tener la ocasión de presentar este jueves 25 de julio a las 18.30 horas, 6 y media de la tarde en el Centro Cultural Municipal Miguel Letelier Valdés a Víctor Manuel Huerta, quien expondrá sobre la historia de Buin y sobre todo, cómo trabajaron ellos para recopilar esa información, ordenarla y publicarla. Están todos invitados entonces para este jueves en el Centro Cultural Municipal de Paine a escuchar a Víctor Huerta sobre su experiencia y sobre la historia de su localidad.